Benji, ¿cómo te sientes Benji? Amigos, fíjense que Benji toda la noche... ¡Eh! Espérame pescadito fuera del agua. Este, toda la noche tosió mucho. Espérame. Ven, aquí conmigo. Ven, es un tirón pequeño, ¿saben? Ven aquí, muy bien. Tosió toda la noche. No sé qué tenga. Ahorita me decían al día, ¿qué es lo que tiene Benji? Y le digo, la verdad, acuérdense que él tiene metástasis en los pulmones. El tumor está... Tienen un poco de metástasis en los pulmones. Encontramos unas pequeñas bolitas. En la última tomografía computarizada que le hicieron a Benji, encontramos unas pequeñas bolitas en sus pulmones. Entonces, no sé si me preocupa el hecho de la tos que trae, porque tosió toda la noche, como lo escucharon ahorita en el primer video que subí de la mañana. Como si tuviera atorado algo en la garganta. Entonces, no sé si le está afectando sus pulmones o simplemente tiene algo de resequedad en la garganta que también les da. Puede ser que tenga una pequeña infección en la garganta que le raspe. Puede ser, no lo sé, pero sí estamos preocupados. Ahorita lo que dice fue, ¿qué andan haciendo ustedes? Están jugando, Mati y Linda. Vente, Chani, vámonos. Ahorita lo que dice fue que le di un desinflamatorio, una dexametasona para el buen Benji, para ver si es problema de la garganta, con eso se le va a quitar. Y si es problema de los pulmones, que como les comenté que tienen metástasis por el tumor, pues no se va a quitar con el desinflamatorio. Pero bueno, ya le dimos la pastillita. Vamos a ver cómo evoluciona el día de hoy. Ayer lo escuché toser un poquito, pero anoche sí tosió muchas veces. Ayer, anoche me levanté muchas veces para... Porque lo escuchaba toser, pero tosé bien fuerte, amigo. La típica tos de perro se le llama a eso, tos. Quién sabe por qué será. Ojalá ahí la metástasis no esté muy avanzada. No le hemos hecho otra tomografía. Yo creo que ya no le vamos a hacer tomografía. Eh, pescadito, ven para acá. Por eso es importante traerlos amarrados, porque en una de esas sale corriendo la rica. Entonces, esperemos que la metástasis no crezca mucho. Esperemos que esté controlado. Pues como su tumor del traserillo, pues lo tenemos semicontrolado con los medicamentos que le estamos dando. Esperemos que vaya a estar bien bien y que nos dure mucho más. Sí, sí te preocupa. La verdad te preocupan mucho ese tipo de... Pues de dolencias de los perritos, porque en realidad no sabes por dónde viene la situación. Como quieras, más tarde lo llevo con el Dr. Luis o le hablo, le aviso al Dr. Luis lo que está pasando para que me recomiende algo. Ya sé lo que me van a decir, que le doy un desinflamatorio, una dexametasona, se llama Alin, el medicamento, para que si lo quieren tener en su casa siempre, ese medicamento, si tienen perritos, se llama dexametasona, es un desinflamatorio analgésico y desinflamatorio para los perritos. Le sirve maravillosamente. Es un... ¿Cómo se le llama? Un esteroide. Que en realidad no entiendo muy bien el concepto de esteroide, pero es un esteroide y les funciona muy, muy bien. Claro, no es una pastilla para tomar por mucho tiempo, pero sí les ayuda... Les ayuda muchísimo. Yo a todos les he dado, ya sea por una lesión en una pata o por la tos o por alguna inflamación o por cualquier cosa y funciona muy bien. Para que lo tengan en su botiquín, dexametasona se llama. Y se llama Alin y es muy, muy barato el medicamento, súper barato y les funciona muy bien. Ojalá y Benji vaya a estar bien. ¿Verdad, Benji? Va a estar bien, Benji. ¿Sí? Ay, qué lindo. Que tengan un buen día y bye. ¡Gracias!